Todo esto, este esquemita que parece una carita sonriendo, individualismo, movilidad y destino, es el fundamento de donde surge el liberalismo. La ley de la servidumbre, que era la edad media, decía que el que nacía hijo de herrero tenía que ser herrero toda su vida, el que nacía hijo de rey tenía que ser rey, príncipe o operador y el que nacía campesino tenía que serlo. El capitalismo surge con la idea de que cada individuo determine su destino y diga qué es lo que quiere hacer de su vida, por eso surge justamente la novela. La novela es la narración del individuo que se enfrenta a su destino y se enfrenta a los azares de la sociedad con el propósito de reconciliarse con su idea de sí mismo. Ahora bien, esto que surge de manera tan romántica en el romanticismo y muy claramente en el romanticismo alemán, el día de hoy es verdaderamente una tragedia. Yo como individuo enfrentarme al mundo para resolver problemas es absolutamente imposible. Tengo que adaptarme a las circunstancias de exclusión y de pobreza, ese es el contexto en el que estamos la mayoría. Hay muy poca gente que vive en un contexto distinto. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los problemas de la filosofía? La que sigue. La que sigue. Esos son los problemas de la filosofía. En términos generales, como los filósofos somos tan complicados, nunca nos ponemos de acuerdo. Pero un esquema muy general de cuáles son los problemas de la filosofía, las disciplinas que integran la filosofía son ética o moral, que tiene que ver con el valor del bienestar. La diferencia entre moral y ética en términos generales es que el moral está muy vinculada a los hábitos y a las tradiciones. Y la ética son esos hábitos y esas tradiciones puestos en relación reflexiva. De manera que reflexiono mi moral y encuentro cosas que no me gustan y trato de hacer algo distinto, entonces ya estoy en el campo de la ética. La ética reflexiona, la moral es el hábito con el que nuestra sociedad nos va induciendo desde que nacemos. La epistemología tiene como valor fundamental la verdad. Su resultado es el saber. En el capitalismo surgió con la idea de construir verdades científicas. Y durante 200, 300 años se han legitimado esas verdades científicas como las únicas correctas. Y las que no son científicas son desechables. De manera que el saber del pueblo, desde el punto de vista de la modernidad y del liberalismo, es un saber desechable, es un saber que no sirve. Y justamente desechando ese saber, estamos generando individualismo, estamos destruyendo las relaciones sociales. Y generando individualismo, aislamos al individuo. Y el individuo aislado es débil. Y el individuo aislado es fácil presa de explotación, desplazamiento, etcétera, etcétera. Recuperar la capacidad, se acuerdan que la sociedad neoliberal, individualista e injusta, la sociedad que pretende dignificar la vida es una en que tenemos que recuperar este lazo social. ¿Qué es lo que estamos haciendo justamente ahorita? La diferencia entre el sábado pasado, que fui a conocer Punto Sur, porque vinieron mis parientes del pueblo, y entonces hay que ir a conocer Punto Sur, es que éramos un grupo de personas que caminábamos por ahí, nadie nos vimos, nadie platicamos, nadie dijimos nada más que con el pequeño grupito con el que iba. Plaza del Sol, Andar, todo es lo mismo, todo eso. Y 380 también, y el Tren Ligero, es un grupo de gente que está junta, y que haces tu pequeño grupito. Aquí estamos desarrollando justamente el lazo social, porque está, bueno, hasta ahorita me han escuchado ustedes. Y es un esquema, iba a decir jodido y podrido, pero no, es un esquema tradicional que no debería de ser, por eso es que le ponen charla, pero como yo fui educado en la vieja escuela, entonces me sueltan y órale. ¿Verdad? Y párenlo, ¿ya es hora? Más o menos. Bueno. No sé, para dar, entonces, posibilidad a que... Posibilidad a que los demás hable. Nada más justicia, belleza y placer. Y me voy a ir al placer, porque hay... Todos son mayores de edad aquí. Hay niños, hay niños aquí. A ver, niños, bueno, ok. El placer es sentir felicidad. Placer es sentir felicidad. Y me voy a centrar en ese punto nada más de sentir el mundo. Y voy a referir una frase de un señor que se llamaba Herbert Marcuse, en su ensayo sobre la liberación. Dice Herbert Marcuse que hay que aprender a sentir el mundo en forma distinta. Porque el mundo injusto, explotador en el que estamos, es un mundo que nos enseña a sentir el mundo como el mundo quiere, para que lo reproduzcamos. Y les voy a decir una anécdota personal. En días pasados, una maestra de filosofía, con la que coincidimos siempre a comernos nuestra manzana y nuestro café en la sala de maestros, me dice, maestro, ¿y usted va a salir de la ciudad ahora en vacaciones? Le dije, no, estoy muy feliz pensando que a partir de mis vacaciones, que oficialmente empiezan el 21, pero realmente la semana que viene, porque ya son exámenes finales. Entonces, me voy a sentar a leer, cuando me canse de leer y me empiece a entumir, porque jóvenes como yo ya no podemos estar mucho rato sentados, me voy a levantar a caminar media hora al parque que está a dos cuadras de mi casa, regreso a leer y en la tarde llevo a mi perrita al parque para que camine. Y regreso a leer y me siento inmensamente feliz de que no voy a ir a Plaza del Sol ni voy a ir a ninguno de estos lugares, porque he ido a Plaza del Sol, tengo poquitos años viviendo aquí en Guadalajara. Es más, el día de la Fundación de Plaza del Sol creo que ahí estaba, no estoy seguro. A lo mejor me metí en medio de todo mundo, este es el primer niño que entró, a lo mejor yo soy, no sé. Pero el caso es que he estado pensando que no quiero hacer lo que el mundo me obliga a hacer, sentir felicidad, porque ya viene la Navidad y vamos a comprar regalos. Entonces, esa sensación de sentir felicidad por eso me encadena justamente a un mundo jodido y a un sistema que no quiero pertenecer y que yo en lo individual me voy a resolver. Y sé que mi acción personal no resuelve el mundo, pero sí me resuelve mi moralidad personal. Así es que no quiero que me pongan en ninguna lista de intercambio de regalos. Si tienen un regalo para mí, en algún, Sofía, sí acepto regalos, no te crees. De aquí la doctora tiene, la maestra, ustedes le tienen regalos. Ah, bueno, pero no es por Navidad. No, no, es porque de la artesía social. Es por la no Navidad. Es por la no Navidad. Aprender a sentir el mundo de forma distinta. Ese es un punto clave que tiene que ver con la individualidad. El otro punto es ir a Sandbox y comprarme todos los libros de superación personal y autoayuda para poder ser empresario. Ese es el otro espacio, ¿verdad? Y emprendedor de ti mismo. Y si Slim empezó a los 56, yo 56, a lo mejor tengo 56, parece que tengo 80, ¿verdad? Pero no, a lo mejor antes de morirme puedo ser multimillonario y entonces puedo empezar a sentir la felicidad de la riqueza y tener un carro último modelo y dar muchos regalos y que la gente me envidie mucho. Aprender a sentir el mundo de forma distinta creo que es esto que estamos haciendo ahorita. Y creo que, por ejemplo, la obra de teatro que van a presentar en un momento más creo que es eso. Es aprender a sentir el mundo de forma distinta. La compañera poeta, que no sé si todavía está aquí, ¿segura? Vi algunos rasgos de identidad, de búsqueda de identidad en su poema, ¿no? No lo necesitaría leerlo otra vez porque esto no es rápido, no es eficiencia, no es producción, ¿verdad? Es sentarte, leerlo dos, tres veces, voltear al infinito como vos la ira al infinito y más allá, regresar a la lectura. No es el método de lectura rápida, eso está jodido. Es sentarme y escucharlo y saborearlo. Llorar un poco, agarrar a mi perrita, salir a la calle, leer un poco del libro que estoy escribiendo, releerlo, darme cuenta que es una cosa que nos sirve y seguirle, ¿verdad? No los he dejado hablar, quiero que las siguientes dos diapositivas, de todo lo que platiqué, podría dar ejemplos precisos. Perdón, nada más, si pudiera desarrollar lo de la presencia enigmática sobre estética y belleza. Ah, la presencia, mire, armonía y presencia, es un temazo pero bárbaro el de la presencia. Les voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Mi sobrina que parió hace como cinco años, ya el niño anda corriendo por todos lados, tenía ocho meses de embarazo, fue a una plaza, creo que a Andares, se estacionó en un cajón de estacionamiento especial para discapacitados, embarazadas, etc. Y se le olvidó poner la etiqueta en el retrovisor. Cuando regresó tenía ahí un ticket, una infracción por seis mil o no sé cuántos miles de pesos. En ese momento va a la oficina para que se la condonen y le piden de requisitos, pues su tarjeta de circulación, su IFE, su licencia, bla, bla, bla. Oiga, pero le faltaba un requisito, le faltaba el comprobante de su embarazo. Oiga, pero... Me está bien. Ocho meses. No, el comprobante de embarazo es, tiene que venir firmado por su ginecólogo, por la cédula profesional y todo eso. Se fue, parió, pasaron dos, tres meses, regresó sin estar embarazada con el comprobante y entonces ya le valieron el embarazo. Este ejemplo, ¿qué significa? En esta sociedad es más importante la representación de las cosas que la presencia real de las cosas y la presencia plena de las cosas. No, 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 no. Gracias por ver el video.